Las imágenes de nuestro pronóstico actual y bueno, es que las temperaturas en estos momentos es de 7 grados centígrados, 45 en la escala Fahrenheit. El valor máximo que tuvimos el día de hoy fue de 14 grados centígrados, así como la temperatura mínima, 2 grados centígrados. En estos momentos el cielo está nublado y pues bueno, los vientos están de 18 a 20 kilómetros por hora, con una humedad relativa en el ambiente de 76 por ciento. Y le muestro a continuación la imagen de nuestro satélite y pues bueno, es que un sistema de baja presión y un frente frío se encuentran cruzando el estado de Chihuahua el día de hoy, este viernes por la noche. Y al amanecer del sábado se retira rápidamente hacia el este. Algunas precipitaciones seguirán presentes en algunos lugares, podría llegar a darse agua-nieve. Este sistema se retira, pero aún así deja vientos fuertes para el día de mañana y condiciones nubladas. Las temperaturas estarán de igual manera a la baja, por lo que le muestro el pronóstico para los próximos tres días. Y bueno, para el día mañana, sábado, 30 por ciento la probabilidad de precipitación continúa. La temperatura máxima en los 13 grados centígrados, la temperatura mínima en un grado y los vientos fuertes de los 40 a 42 kilómetros por hora, con rachas que pudieran darse hasta los 60 kilómetros por hora, para el día domingo y lunes, pues ya el cielo se despeja, aunque sigan algunas nubosidades dispersas, la temperatura máxima estará en 14 grados centígrados y ya tenemos temperaturas negativas de los menos un grado centígrados. Los vientos estarán moderados de 12 a 14 kilómetros por hora para el día domingo y de 8 a 10 kilómetros por hora para el día lunes. Estas son las condiciones para estos próximos tres días. Y bueno, antes de despedirme, ¿ya tienen los regalos para esta Navidad? Yo ya, es un smartphone de Telcel, así es, un smartphone de Telcel. Con él podré hablar, mensajear, navegar, para estar siempre en contacto. Y me salió a un superprecio. Está padrísimo, ¿verdad? Los invito a la venta especial de Telcel del 19 al 24 de diciembre, a que compren sus regalos y al contratar un plan, reciben un vale de 200 y 500 de descuento para canjearlos en la diferencia de los equipos de primera o segunda línea. O si bien lo prefieren, un amigo kit de Telcel, que reciben hasta mil de tiempo aire, mensajes megabytes en equipos seleccionados, o un vale de 200 pesos para canjearlos para comprar un segundo amigo kit a partir de 499 pesos. ¡Gracias!